Yo soy Wendy Landero, los invitamos a que escuchen la siguiente pieza sobre la información de todo lo que ha surgido en Comalcalco. En el marco de los festejos por el Día de Reyes, el presidente municipal de Comalcalco encabezó desde la Escuela Primaria José María Pino Suárez de Ciudad Tecolutilla y el Jardín de Niños Concepción González Naranjo del Poblado Miguel Hidalgo la puesta en marcha de la entrega de 39.000 regalos que los Reyes Magos dejaron a niñas y niños de preescolar y primaria del municipio. En su mensaje, el químico Espada se dijo muy contento de poder realizar esta entrega de regalos para llevar alegría a todos los niños del municipio, refrendando su compromiso de continuar trabajando intensamente en este 2024 por el bienestar de los comalcalquenses, al tiempo de desearles a todos los estudiantes un feliz año y regreso a clases. En ambos planteles, estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia agradecieron al presidente y a sus colaboradores por tener tan lindo detalle con los más pequeños, preservando las tradiciones y llevando felicidad y alegría. Esta fue la información de toda la semana, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.